Hola, José Gregorio. Roberto. Feliz año. Feliz año. ¿Cómo está todo? Bien, bien. ¿Cómo estuvo el año pasado? Mira, ¿metórico o nada más? Mira, una pregunta amistosa. Una pregunta amistosa. Excelentemente bien. Bueno, tuvimos bastante aprendizajes, a pesar de las personas que ya no nos acompañan. Ha sido muy duro esto, pero en su memoria yo creo que debemos seguir adelante y, por supuesto, sacar lo mejor de nosotros. Así es. Mira, aquí tenemos un tema interesante que es dedicado a hablar de los municipios. Y los municipios, siempre que hemos hablado con nuestros invitados, es la relación cercana que está con el ciudadano. Pero el ciudadano no solamente es el que se dedica a habitar allí, y más nada. Hay aquel que trabaja, que tiene negocios, que tiene comercio, que hay industrias, y cómo esa relación queda entre municipio y el comerciante y el industrial. Como ciudadano que es. Como ciudadano que es, pero no solamente el habitante, sino que trabaja allí. ¿Qué crees tú que serían unos temas importantes para invitar a alguien a que nos dé sus luces, su perspectiva? Mira, tú lo acabas de decir. A ese, por ejemplo, nosotros vivimos, en el caso propio, en un municipio, trabajamos en otro municipio. Hay gente, y tenemos ese vínculo con el municipio, pero no lo vemos tan frecuente como puede ver un comerciante, un industrial, alguien que haga su vida comercial dentro del municipio. Donde el municipio, no más estos días estuve caminando en un centro comercial, cercano aquí a tu oficina. Y me llamó la atención ver la cantidad de letreros de clausurado. Imagínate, en una época de crisis, clausurada en diciembre, que quizás es el único mes importante de ventas que tú puedes tener. El que estabas esperando durante todo el año. Exactamente. Entonces, es el mes que te va a ayudar a nivelar. Y el municipio, por maldad, por lo que sea, ajá, te voy a hacer inspección y te voy a clausurar exactamente en diciembre. Y va como muchas veces a ese señal. Eso tiene un efecto. Tiene un efecto en ese comerciante, en ese industrial. Y que el municipio no entiende que vive, es de lo que esa persona está produciendo, te pagan un impuesto. Y no solamente eso, sino que te lo vinculan de manera, digamos, extorsiva con otros pagos. Si no haces esto, te cierro. Si no haces esto, no te permito pagar impuestos. Y como no pagas impuestos, la tasa te lo canta. Entonces, es un sistema total de extorsión. Un sistema extorsivo. Yo quiero invitar a alguien que ha sido muy, muy, digamos, crítico en las gestiones municipales y principalmente en este tipo de prácticas. que es nuestro amigo Bernardo Calvo, que hemos estado con él en temas anteriores. Bernardo, ¿estás por allí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué bueno que te tenemos aquí. Qué bueno que te tenemos aquí. Feliz año. Sí, señor. Mira, Bernardo, el año pasado, 2021, ha sido muy fuerte en cuanto a lo que son servicios públicos y su relación con las actividades comerciales e industriales. Tú, como representante y, digamos, víctima, porque tú lo padeces directamente por ser industrial, en la relación que hay del municipio como entidad, más allá del de los municipios específicos, con los comerciantes. ¿Cómo es esa relación que existe hoy en día en esta Venezuela? Mira, tomando en cuenta la edad de los países, cada año de un país equivale como a 14 años de una persona, por decirlo de alguna forma, en que Venezuela todavía sería algo así como un adolescente o por ahí. Yo, en lo que hemos visto, lo que nos estamos quejando en el sector productivo y además contribuyente, es que se ha deteriorado la relación de la administración pública municipal con el sector productivo contribuyente. Lo que ha habido es, mira, hay una transformación de cuando se hizo la división política territorial y la autonomía municipal que prácticamente ningún municipio esperaba depender de los ingresos propios por los impuestos producidos por las actividades económicas. Los municipios pretendían sobrevivir con el situado constitucional y con aquellas dadios y créditos extraordinarios que venían del gobierno central por la renta petrolera, por aquellos que somos el país de renta del año 1910 o 1900 y tanto y esa mala crianza de esa chequera, esa petrochequera, esa factura enorme que podía financiar a todo el mundo sin esperar una disciplina fiscal, por decirlo de alguna forma. Se crean los municipios, empiezan a vivir estas divisiones políticos territoriales, se reparten entre los partidos tradicionales, empieza a haber el deterioro político partidista y este surgimiento de nuevas tendencias partidistas y esto se volvió una especie de guerra de intentar entre aspirantes a servidores públicos para tomar un grupito, un municipio como administración de un presupuesto. Lo que se ha convertido esto con el deterioro de la economía, con la catástrofe económica que estamos viviendo que ha reducido de cerca de 13.000 industrias privadas a 2.000 y tantas que es lo que apenas está sobreviviendo con más de 6 millones de emigrantes venezolanos que son bastante menos mercado dentro de Venezuela con el cierre progresivo de comercios, pequeños comercios como puedes ver ahí en un semestre cementerios comerciales en los centros comerciales lo que tú decías de clausurado otros negocios que simplemente fueron abandonados porque son insostenibles y ahora lo que hay es una especie de repartición del raspe la olla y esa olla raspada que la vienen raspando por ahí delante de la época de abril del 2002 que todavía estamos sufriendo esos castigos ese embate de la administración pública que debía estar a nuestro servicio al servicio del ciudadano lo que estamos recibiendo de esa administración pública nacional y municipal es un castigo permanente ahora lo que estamos viendo es voracidad fiscal lo que estamos viendo es que los municipios ya no son sostenibles primero porque se acabó la factura petrolera ya no hay esa petrochequera que aguante situado constitucional y créditos extraordinarios para ninguna tontería ni desarrolló una avenida ni costó un elevado ni reparar nada porque la inflación se lo comió por completo al mismo tiempo tenemos una caída en la cantidad de contribuyentes hay muchísimos menos contribuyentes y esto en que ha deteriorado que los municipios pretenden sostener su tamaño nosotros tenemos más de seis años diciendo por todos los medios que los municipios tienen que reducir su tamaño así como nosotros nos hemos reducido en cantidad y en tamaño somos muchos menos industriales muchos menos comerciantes y estamos contribuyendo bastante menos porque también hemos tenido que abandonar líneas de producción hemos tenido que abandonar proyectos de expansión y eso nos ha producido que también estemos contribuyendo bastante menos ¿cuál es la respuesta a la administración pública que se niega a reducirse cuando nosotros fuimos obligados a ser reducidos por el mercado por la economía por la catástrofe económica política por la ideología absurda de mantenernos en el mínimo bajo un control de cambio bajo un subsidio petrolero bajo una burbuja donde un dólar en Venezuela valía muchísimas cosas pero un dólar en el exterior no valía nada ¿cuál es la consecuencia? bueno que ahora nosotros somos menos contribuyentes contribuimos menos pero estas personas esta administración pública en lugar de reducir su tamaño lo que hace es incrementar los impuestos y nos quiere cobrar más impuestos a las pocas personas que quedamos como no funciona porque si tú subes la tasa al 1 al 2 al 3 al 5% me estás convirtiendo las tasas las alícuotas me las estás convirtiendo en una especie de IVA un IVA del cual yo no puedo la compra pero me estás incrementando los costos municipales en la cadena productiva de una cadena a otra 3% en un municipio 2% en otro municipio 5% en otro municipio y esos impuestos se están acumulando aclaremos que el porcentaje es sobre el bruto es más barato comprar un boludo perdón aclaremos que el porcentaje es sobre el bruto ingreso bruto eso es peor que una comisión con un vendedor un vendedor se llevaba ante una comisión de 0,5% hasta el 1% ahora resulta que el municipio quiere la comisión de 5 vendedores por todo lo que tú produzcas sin hacer nada por ti porque es que ni siquiera te tapa el hueco en la calle tú llegas a un hueco en una alcantarilla rompes el carro rompes el caucho el ring te vas al taller y anda a reclamarle a la alcaldía que te pague las reparaciones no, los tipos ni siquiera te abren la puerta lo que sí te dicen es págame los impuestos y como estaba diciendo el doctor Roberto ahora como tú no vas a pagar esos impuestos porque no estás produciendo la cantidad que ellos aspiran a cobrar mucha gente se está yendo a la informalidad porque es insoportable la persecución tributaria que nos tienen lo que hacen es que te secuestran los límites de los principios tributarios artículo 316 de la constitución como ellos no pueden cobrarte demasiado por eso van y se inventan el acero urbano en los municipios que no están enchufados con el gobierno que son los de una presunta y muy falsa muy hipócrita oposición inexistente yo no soy nada político pero ellos se hacen llamar los azules la farsa vecinal ¿qué pasa? por ejemplo que además que es donde converge también una empresa privada muy famosa que también tiene la misma jefe de la farsa esta gente lo que está haciendo es saltarse a la torera los límites de los principios tributarios para cobrar por un servicio privado que nadie contrató que nadie aceptó que nadie acordó que además no cumple con los parámetros de ley no está al costo y ellos te dicen bueno te voy a cobrar 10 bolívares por impuesto pero por hacer urbano te voy a cobrar 3.000 bolívares 600 dólares 500 dólares 200 dólares sin guardar ningún tipo de relación ni con el costo del servicio ni tampoco con la renta con la renta resultante del comercio es decir se están saltando a la torera los principios tributarios que son necesarios para la convivencia la convivencia económica de la administración pública con nosotros los contribuyentes eso está haciéndole grave daño y está deteriorando está desarticulando el tejido económico el tejido productivo la cadena productiva venezolana es tan terrible que la cantidad de personas que se están yendo al sector informal está destruyendo el tejido económico ya ni el bolívar tiene sentido como unidad de cuenta ni tampoco la cantidad de impuestos que te quieren cobrar que es lo que están haciendo lo que decía el doctor ahora resulta que te dicen como yo no te puedo multar porque no me pagues un servicio privado de aseo porque no estás obligado a pagarlo porque además estoy violando toda cualquier cantidad de normativa no es al costo ni tiene estudio económico ni tiene plan de gestión de la basura ni siquiera cumplen con la ley del año 2010 de gestión de la basura como yo no te puedo cobrar el aseo urbano que a mí me da la gana yo siendo administrador el mismo que yo rogué por tu voto hace un tiempo ahora en noviembre tuvimos elecciones de alcaldes como tú no me vas a pagar el aseo yo te impido pagar el impuesto por el aseo no te puedo multar pero por el impuesto sí te puedo multar que es lo que está haciendo también análogamente la gente con Corpoelecto la gente de la electricidad que es una cosa inexplicable no te dejan pagar la luz te amenazan que te van a cortar la luz y tú no pagas el aseo ¿qué tiene que ver la chicha con la limonada? por Dios yo vengo a pagar la luz ¿cuál es la última acción que hemos hecho en la cámara de Miranda con los empresarios? bueno le hemos dicho a la gente de Corpoelecto aquí usted tiene una denuncia de orden penal en el ministerio público donde usted a mí no me dejó pagar la electricidad y me estaba solicitando cantidades de dinero para que yo pagara otras cosas para que usted me permitiera pagar la electricidad y usted como no me la permitió pagar ahora usted no me la puede cortar vamos a ver cómo se resuelve este problema porque así estamos sumando muchísimos empresarios y al final no estamos pagando ni aseo ni luz ni impuestos ni nada porque estos tipos tienen tanta voracidad quieren sostener su tamaño que es algo insostenible no se puede tú sabes que hace años en 1995 más o menos dando clases Margarita se me acerca alguien de la alcaldía y me dice queremos cobrarle más impuestos a esta y a esta empresa digo ¿por qué? ellos ganan mucho dinero y están matando gallinos los huevos de oro está pasando con los comerciantes son los que mantienen el municipio están matando gallinos los huevos que son los que producen y no están dejando producir no están dejando vender facturar no están dejando nada mira hay un tema que siempre está dando vuelta en mi mente que es la siguiente ¿quiénes votan en un municipio? los residentes quienes viven allí pero ellos digamos cuando digo ellos o nosotros como residentes que somos los que votamos nuestros pagos son a lo mejor porque ni siquiera tienes la obligación no necesariamente tienes que ser propietario tú puedes ser inquilino y estás inscrito allí es decir que tú no pagas realmente a lo mejor en ese municipio donde tú ejerces el voto mientras que vas a tener una sociedad mercantil que va a tener este su sede su domicilio allí que es donde paga etcétera y no paga o sea no paga no vota es decir no opina sobre eso en efecto tienes un interés legítimo y directo como persona jurídica que pagas es decir ¿cómo conciliamos esa participación ciudadana a través del voto pero de personas morales como pudieran ser personas jurídicas dedicadas al comercio? son temas son retos del derecho claro ejemplo el caso de Chacao el caso de Chacao tú tienes muy pocos habitantes es decir los que votan respecto de la cantidad de registros y empresas que puedas tener entonces tú puedes decir yo manipulo yo le llego a las personas y si son de mayor edad les dan exoneraciones etcétera porque en definitiva yo enfilo todas mis energías contra el contribuyente que en efecto paga que es el comercial porque está también otra cosa que en Chacao no hay casi industrias como otros municipios entonces es un tema interesante como la lectura que se le da puede afectarte los intereses de uno para atacar a otro y te metes una buena atajada Fernando hay una hay una hay una queja yo cuando fui vicepresidente del consejo local de planificación pública en el municipio de Los Alias que era cuando todavía estaban funcionando eso fue creado en una ley del año 2004 de participación ciudadana cuando estábamos en ese consejo nosotros estábamos viendo como la cantidad de obras de interés social era una dirección de dinero enorme más del 90% desde nosotros los contribuyentes hacia la masa de votantes la masa de electores no es la que genera la renta municipal y nosotros que somos pocos que somos los que generamos la renta somos los que menos que alguien nos repara por decirlo de alguna forma mira tú como como industrial pero además dentro de la cámara comercial un comerciante su vínculo con el municipio es una persona que tiene que ir cada cuanto el municipio a gestionar a pagar impuestos a solicitar una solvencia a algún trámite al año porque nosotros como ciudadanos puede ser que en todo un año no visitemos el municipio si somos propietarios nos vamos una vez al año a pagar el impuesto inmobiliario urbano quizás pagamos el vehículo el impuesto sobre vehículos pero tú como comerciante o los comerciantes ese vínculo esa relación es cada cuánto esa necesidad de interactuar con el municipio la administración pública creó una frecuencia una altísima frecuencia para ellos tratar de sopesar de amortiguar el efecto inflacionario del deterioro del valor del dinero que ellos mismos están produciendo es decir la administración pública produce inflación hace que se pierda el valor del dinero tal vez del 100% en un día del 50% en un día y luego ellos quieren que tú le pagues al día porque no quieren esperar a fin de mes es decir todo lo que tú vendes en la primera semana tienes que pagarlo en esa misma semana eso fue eso fue una una especie de aceleración un apuro que tienen ellos por cobrar luego lo dejaron en 15 días luego lo están devolviendo a la forma mensual porque lo que ellos están es quejándose de que cuando tú le pagas el dinero ese dinero compra menos pero cuando tú generas el impuesto ese dinero compra más en el momento yo no tengo la culpa de que el dinero se devalúe el 50% de lunes hacia el martes no tengo la culpa que se devalúe el 10% a la hora no es mi culpa que es lo que ha hecho la administración pública nacional sobre todo las que tienen competencia tributaria obviamente que es lo que nos han dicho bueno págame incluso por estimado y por adelantado es decir no solamente tengo que ir quincenalmente a pagar los impuestos o hacerlo a través de la de la página de los medios electrónicos cuando se puede cuando existen cuando hay internet cuando hay luz cuando tienes la facilidad para hacerlo quincenalmente o mensualmente ahora que ya hay el lito de estabilización sino que además quieren que tú lo financies y ese financiamiento ese dinero que yo pago hoy que tiene un valor que hoy por ejemplo lo que estoy pagando puede comprar un camión de cemento pero ese dinero cuando ellos me lo van a dar como crédito fiscal ese camión solamente puede comprar medio camión de cemento es decir que me tragué yo la inflación que ellos producen porque ellos no quieren sufrir la inflación que ellos producen hasta ese nivel hemos llegado ahora te ponen a pagar mensualmente te ponen a pagar desesperadamente y de paso te dicen si no me pagas antes el aseo que es lo que les interesa a ellos entonces tampoco te dejo pagar los impuestos mira yo creo que y una de las líneas digamos que hemos hecho nosotros aquí en las conversaciones no nos podemos quedar nada más en las críticas sino que también tenemos que dar algunas propuestas de solución ¿qué propuestas da tu José Gregorio a esto que está pasando con los municipios y la relación con los industriales y los comerciantes? mira de un lado estaba diciendo Bernardo cuestión que es absolutamente cierto el municipio tiene que disminuir el tamaño no puede mantenerse un municipio del mismo tamaño del año 95 2000 ni siquiera 2010 ni siquiera 2015 la situación crítica está en que tiene que además está claro muchas dependencias municipales no tienen operatividad pero mantienen la misma carga porque además eso también es voto al futuro el municipio tiene que ver que el comerciante no es una carga ni el enemigo del municipio que tiene que trabajar codo a codo porque en definitiva es quien está produciendo los fondos para que tú operes como municipio que va desde el pago de nómina hasta la prestación de servicios puede poder faltar cuando se hace solamente en época electoral donde hay que poner elecciones cada año para decir todos los años nos faltan pero pero tiene que entender que el comerciante no es el enemigo y lo acaba de decir Bernardo el impuesto el impuesto más caro para una sociedad es la inflación es el impuesto que impone el estado porque la gente la inflación es un producto que la gente no entiende cuando hablas de eso la inflación es un impuesto no es el comerciante creada por el estado el estado es el que imprime dinero inventa y reduce la devaluación pues la inflación produce una serie de fenómenos económicos que afectan a todo el mundo entonces no puedes pagar el pato con el comerciante porque en la medida que lo ahorcas más estás matando la gallina los huevos de oro el único que está produciendo por un municipio de comerciantes el industrial el todo este todo este tipo de personas productivas son los que te están manteniendo entonces tú no puedes ahorcarlo no puedes tratarlo como enemigo esos operativos exclusivamente en diciembre me parece nefasto o sea el comercio que está luchando por sobrevivir que va a poder vender en diciembre no va a vender porque le pusieron una clausura de tantos días además hemos visto te ponen la clausura un viernes un viernes y generalmente si está cerca de un 24 un 31 parece que genera un placer mayor poner la clausura en ese momento es el cinismo y es la bueno es una cosa morbosa a veces lo que uno ve y no solamente en el caso de las clausuras lo estuvimos hablando también en la parte de la circulación de que eso te remolcan pero no hay una planificación de lo que es este vialidad en general estacionamiento etcétera no solamente estamos hablando de la psicopatía del funcionario público son psicópatas o sea ellos están pensando en cómo vengarse de ti cuando tú tal vez no accediste a algo oscuro algún tipo de corrupción algún tipo de acorralamiento mira lo primero que estamos luchando nosotros contra los municipios es la corrupción que es lo que se está inventando un municipio un municipio no tiene la capacidad de clausurarte dónde está mi debido proceso y mi derecho a la defensa dónde están mis garantías constitucionales cómo que un alcalde en su poder ejecutivo a través de la dirección de administración tributaria tiene la facultad de cerrarme eso no lo pueden hacer me violentaron garantías constitucionales resulta que están haciendo ordenanzas y ahí te digo una recomendación que las ordenanzas parecen supraconstitucionales resulta que las ordenanzas tienen más poder que es la constitución y adiós entonces con mis garantías constitucionales mi libertad de empresa mi libertad de dedicarme al desarrollo económico de mi referencia y mi libertad también para buscarme mi propio sustento cómo es eso que tú me vas a cerrar el negocio a mi municipio me cierra el negocio y lo que se mete es un tremendo rollo legal que seguramente hasta el alcalde va detenido porque eso es inconstitucional y si no que lo diga el doctor mira es que también ahí hay donde viene la parte de cuál es la propuesta y nuestra propuesta es clara que es educación sí, fíjate lo siguiente que lo que está planteando él jurisprudencialmente la tendencia es deberes formales algo porque es contra la constitución el procedimiento es automático el procedimiento se agota con la declaración del funcionario con Carlos Juefe tuvimos un trabajo en la universidad que era precisamente eso cómo no se puede excluir el derecho a la defensa ni siquiera en materia tributaria ni siquiera en deberes formales entonces eso es otra propuesta cualquier procedimiento que ayuda a evitar ciertas ciertas causales ciertas condiciones de corrupción o de arbitrariedad etcétera etcétera mira tú tienes ciertas facultades pero siempre después que hayas ejercido el ley de proceso ¿qué te va a decir el municipio? como muchas veces escuché yo desde la época de Irene Sáez o de Aponte Mendoza eso es mucho trabajo claro porque es que quieren la parte despótica y la parte totalitaria así cualquiera gobierna pensando que yo soy digamos el que te mando a ti porque el hecho que tú tengas y pongo muy grandes y muy marcadas estas comillas autoridades eso no significa que me mande a mí esas personas en esa estructura tienen esas jerarquías para mandar para servirle al ciudadano que ahí es donde viene cuando tú también mencionas Bernardo el tema de la constitución como si fuese supra constitucional cuando nos hemos estado despegando de lo que significa la constitución que la constitución es controlar al poder no un instrumento de poder entonces vemos como gente dice yo soy alcalde constitucional o presidente constitucional o diputado a través de la constitución eso lo que significa es que estás sometido al derecho y no lo contrario de que te da como una capa de superpoderes más sometido estás más sometido es más es que en eso consiste adicionalmente esas competencias que se le atribuyen a la administración pública son precisamente sus limitaciones las competencias específicamente están esgrimiendo expresando cuáles son sus limitaciones todo lo que salga de ahí es extralimitación abuso de poder exceso de funciones usurpación y cualquier cantidad de delitos de orden civil y administrativo contra cada de los funcionarios incluyendo el alcalde que es un funcionario público susceptible de estar detenido contra o sea por hacer estas acciones en contra del contribuyente del administrado de la plena libertad económica que nos concede la constitución y vivir en este país porque si nosotros no vamos a vivir con la regla de la constitución el país se agota sácame tú en la constitución de que yo no voy a ser propietario de mi negocio me voy este país es insostenible sácame la constitución de que no tengo derecho a la defensa y más aún contra un funcionario público que posiblemente está abusando de sus funciones porque yo no accedí tal vez a algún hecho de corrupción mira quiero quiero desviar la conversación hacia otro tema o sea no saliéndonos del contexto que estamos hablando porque cuando hablamos de municipios por supuesto lo primero que nos viene a la mente es el ejecutivo por supuesto la cabeza es el el alcalde la alcaldía como tal pero tenemos otro pilar esencial que es el consejo municipal y a mí lo que me preocupa es que se convierten incluso desde los momentos en que se organizan elecciones en parte del equipo del ejecutivo entonces pierde esa importancia que es el control que es la relación más directa con los electores que es la parte también de gestión de formulación de política etcétera y cómo es esa relación Bernardo y esas comunicaciones entre comercio industria y el consejo municipal como ese órgano esencial del municipio nosotros hemos tenido múltiples muchísimas reuniones estériles a las que no llegamos a nada con ningún consejo municipal con ningún concejal con ningún alcalde porque ellos simplemente se vienen a nosotros para imponernos su voluntad primero te jalan no te dicen oye por favor vota por mí y tal qué sé yo ayúdenme a proteger los votos vente para el centro electoral después que ganan ellos se convierten y dicen que ahora creen que es jefe de uno creen que le mandan a uno sobre su billetera sobre algo lo que nosotros estamos denunciando aparte que es otra de las sugerencias para corregir estas desviaciones es que los municipios los consejos municipales ya no son órganos de control ahora son empleados del alcalde y si no son empleados del alcalde se unen en un fin común que es mira es ganar dinero desde la administración pública tú no puedes permitir que en la administración pública venga gente con ansias de ganar dinero porque la administración pública es un servicio público no es un negocio privado si usted quiere hacer dinero no sea administrador público no se meta concejal no se meta alcalde si usted quiere hacer dinero métase en la empresa privada y luche contra ese montón de corrupción la primera denuncia que estamos haciendo en todos los municipios de Venezuela en la mayoría es sobre todo la farsa esta última vecinal que salió es que no hay separación de poderes lo que hay es una banda alineada para conseguir sus objetivos personales en efecto eso siempre lo que hemos hablado de que esta copia alcalco está a nivel regional municipal y nacional que podemos hacer porque tú eres profesor en materia de derecho público y eso es el día a día como alguien o Bernardo no tiene educación académica en jurídica sino que entre nosotros conversamos como hacemos para que las personas y principalmente aquellos que tienen carrera en la función pública les entre eso porque pareciera que nosotros estamos hablando como si de algo inexistente te ven como enemigo y cuando estás hablando de esto y lo dices públicamente después se acerca estás tirando muy duro te afloja no seas tan tan brutal en los comentarios pero un momentico yo no estoy generando lo estás generando tú eso que te dice no Bernardo no es la te aseguro que no es la posición de Bernardo es la posición de la mayoría de los comerciantes es lo que sufre y vive en la mayoría de los comerciantes entonces no es una posición personal ¿cómo se soluciona? nada más hemos hablado mucho de ciudadana inteligente eso no es ojalá fuera este cortoclasista pero necesariamente el ciudadano tiene que pensar cuando vota por qué está votando para qué está votando qué está buscando con ese voto ok necesariamente y olvidarse la noción de partidos no y olvidarse también la noción de que quien estás eligiendo tú es alguien que manda recordemos que es un mandatario es un mandadero o sea esas simples nociones básicas de instituciones políticas yo creo que bueno el trabajo nuestro es este nosotros todos los meses estamos sacando algo para poder decirle a la gente mire ese funcionario que está allí es su empleado nosotros somos ciudadanos no somos administrados totalmente volvemos al mismo punto siempre hay que hay que debe ser que todos los días hay que remarcarlo una y otra vez los municipios los países los estados las instituciones se le deben es al ciudadano y no al revés exactamente Bernardo como terminó de ir la situación ya tienen la fotografía de la situación comercial e industrial de Venezuela porque uno lee muchos muchas prensas y usted te dice ya estamos recuperándonos la hiperinflación bajó tenemos marcas internacionales crecimiento económico la radiografía desde el área que lo padece como como han cerrado clausurado el año eso es una falacia total eso es una falsedad total no hay ningún tipo de recuperación económica no hay mejora lo que hay ahora es un cese de meterle más candela al fuego echarle gasolina a esa ley lo que hay es que como el año pasado del 2020 la pandemia nos agarró de sorpresa el 20 el 16 de marzo del año 2020 nos pusieron contenedores en la autopista no podíamos salir nos pusieron bloques de concreto en la salida de la autopista alcabalas que terminaron siendo letales para la economía tal vez para darle un respirito a los funcionarios públicos del orden de la seguridad ciudadana porque eso no son autoridades lo que hubo respecto al 2020 fue un proceso de flexibilización un 7x7 terrible asqueroso eso fue algo imposible de manejar no hay una industria pequeña o mediana que pueda sostenerse en el tiempo cerrando 7 días 7 días no ahora con este respiro que nos dieron de noviembre y diciembre más o menos tenemos algo de recuperación pero sería menos de un 10% respecto al año pasado y el año pasado termina que hay un 80 o 90% desde cuando estamos en la época buena del año 90 y cuánto 92 98 o decir ni hablarte del año 76 cuando la nacionalización del petróleo en términos absolutos por cantidad de habitantes por cantidad de comercio por la renta per cápita lo que hay ahorita es una especie de frenazo ¿por qué? porque abandonamos el bolívar básicamente la primera causa es abandonar el bolívar como punto de cuenta no quieren hacer una formalización una adopción formal del dólar para una moneda nacional por aquellas sanciones por las sanciones por el tema del departamento del tesoro de los Estados Unidos porque el dueño del dólar es Estados Unidos el que imprime el dólar es Estados Unidos nosotros estaríamos limitados en ese tema lo cual sería bueno para evitar la impresión loca de dinero como ya lo decía Roberto y evitar que nuestros ahorros pierdan valor sin embargo bueno ahora con este tema de la pandemia y esta cuarentena en Estados Unidos también han estado dando chequecitos de mil dólares dos mil tres mil dólares a las personas para que no salgan de su casa han estado imprimiendo dinero y ahora tenemos una terrible brutal inflación del 6% en los Estados Unidos lo cual ya se ha notado en los precios en las tiendas sobre todo porque en las tiendas la inflación es mucho mayor porque ellos antes se sostenían con una continuidad de ventas y ahora tienen muchísimas menos ventas muchas tiendas están vendiendo el mismo par de zapatos que te lo vendían en 20 dólares ahora te lo están vendiendo en 40 y hasta en 45 dólares así que yo estoy viendo que en alguna parte de los Estados Unidos esto ha sido más del doble sin embargo dicen que la inflación en promedio es el 6% aquí no ha habido ningún tipo de crecimiento aquí lo que hay es una ridícula es nacional cuando tú tienes una pantalla o un televisor imagínate un televisor grande el que tú quieras 44 pulgadas 70 pulgadas imagínate ese televisor con la pantalla negra y en toda esa pantalla negra lo que tú ves es un puntito blanco un pixel ese pixel se llama las Mercedes y si tú solamente enfocas a las Mercedes dices que hay tremendo crecimiento por Dios mira el resto de la pantalla el 99 bueno el 95% del país está oscuro oscuro en economía oscuro en contribuciones oscuro en cadenas productivas oscuro en gasolina en electricidad en servicios en voracidad fiscal persecución tributaria y tú lo que haces es mirar las Mercedes y dices que hay recuperación por favor eso es lo más falso que puede haber en Venezuela escasamente según dice el presidente con industria los números de las encuestas tenían que estamos en el 19% ahora estamos en el 23% de hecho estamos en el 20% ahora estamos en el 23% bueno chévere ¿cuánto es eso? 10% de recuperación ¿en dónde? ¿quién monta una industria o un negocio para trabajar el 23%? y además no se puede vender en las ¿cómo invertiría en dólares invertiría para trabajar el 20% que sea el 100% de inversión a eso me refiero no es verdad disculpa no puede ser nada más pensando en eventuales servicios un país va a crecer en la medida que haya verdadera producción por parte de ese país no vente no vente servicios vente algunos bienes determinados y todo importado que ni siquiera estamos produciendo la mentalidad de bodegón ¿qué estamos produciendo? estamos produciendo que ahorita en diciembre hay más empleo más posibilidad de empleo porque necesito más muchachos que me lleven el carrito de supermercado hasta hasta el vehículo del comprador estoy produciendo mejor trabajo para personas para los caleteros para las encomiendas pero eso no es producción eso no va a levantar un país bueno voy a lanzar otra idea también Bernardo otra bomba porque tiene que ver mucho con esto y a pesar de que digamos esto es un macro porque tiene que ver la realidad nacional vamos a ver cómo lo ubicamos estas reflexiones frente al municipio que siempre estamos hablando que está directamente vinculado la idea de la noción de seguridad jurídica porque así como estamos aquí hablando Bernardo tú estás aquí y no te has ido por supuesto bajaste el tamaño de la operación todos hemos bajado el tamaño de la operación pero si tú tuvieras que pensar en mudarte en algún municipio así como la gente se mueve de países tú te vas a mudar en algún municipio ¿qué garantías de seguridad jurídica debería ofrecer un municipio para que sea atractivo para esas inversiones por ejemplo tú como industrial ¿qué aspirarías que un municipio tuviera para tu mudarte en tal o en cual municipio? hay municipios incluso aquí en el estado Miranda que son muy amigables los alcaldes los concejales son amigables con la industria y déjame decirte que esos municipios amigables no son azules no son verdes no son blancos son rojos rojitos y el aseo es muy barato como tiene que ser porque el aseo va desde el presupuesto general del municipio y se sostiene desde ahí los industriales hacen su tarea para pagar sus impuestos son municipios más industrializados pequeñas y media industrias ¿a dónde me mudaría yo para llevar mi operación? fuera de la farsa vecinal fuera de todo aquello que tenga relación con alguna empresa recolectora que realmente es el que manda en nueve municipios en el país nueve o once creo que la asociación de alcaldes de oposición tiene como trece alcaldes pero nueve están tomados por una sola recolectora de color verde que está expoliando a través de este proceso ilegal contra los comerciantes ¿dónde me mudaría yo? ahorita dentro de toda Miranda Guarenas y Guatiles así de frente como te lo digo esos municipios están tratando muy bien a sus industriales y son rojos rojitos que están sufriendo los embates del problema económico claro que lo están lo están sufriendo pero no están haciendo persecución tributaria no están haciendo persecución fiscal ¿a dónde me mudaría yo? a algún municipio donde el alcalde y los concejales no vengan con hambre porque el hambre es lo que los está haciendo cometer delitos hay gente aquí que no se le llena el estómago nunca y entonces siempre están permanentemente haciendo negocios nosotros que somos somos víctimas de este tema mira vamos por ejemplo Chacar ¿tú crees que yo me mudaría a Chacar es que ni que me regales el terreno ni al municipio de Sucre tampoco que tampoco es no es que no es azul pero tampoco es bueno ¿qué haría yo en el municipio de Chacar bueno llegas y dices voy a meter un negocio formal y te sacan una retahila de requisitos que son prácticamente imposibles cumplimientos violentando en primer término la ley de simplificación de trámites administrativos lo primero que se violenta es decir la ordenanza no le interesa que exista la ley cuando tú invocas la ley ellos te imponen la ordenanza ¿qué tiene que hacer una persona? como tú dices yo no me he ido porque yo me defiendo yo me sé defender pero nosotros tenemos un entorno administrativo hostil que está buscando cómo aprovecharse del inocente e ignorante comerciante ¿qué es lo que ignora el comerciante? derecho ¿qué es lo que ignora? cómo defenderse de las atrocidades de las vulgaridades de un funcionario público que además no se presenta corrupto sino que él te va manipulando para ver qué tan ignorante tú eres como empresario para darte como si fuera un palo de piñata a ver si tú sueltas el dinero eso es todo lo que está sucediendo ¿qué es lo que pasa con empresarios medianos y pequeños industriales? que no nos estamos dejando nosotros estamos contratando escritorios jurídicos para nuestra defensa estamos contratando abogados estamos llevando adelante la vía administrativa y luego la vía judicial así como se ha equivocado el municipio Chacao yendo contra comerciantes pequeños en Chacao se han equivocado han metido la pata y ahora están expuestos tienen por decirlo de alguna forma la espalda expuesta por no decirte otra cosa y así estos funcionarios están acumulando una cantidad de delitos que nosotros los empresarios no nos dejamos hacer pero los pequeños empresarios no están preparados para defenderse porque son ignorantes de la situación ¿cuál es la recomendación que estamos haciendo en la Cámara? es momento de dejar de pagar corrupción y empezar a pagar defensa legal contraten abogados contraten escritorios jurídicos comuníquense con las cámaras de comercio las cámaras de industriales pequeñas y media industria del Estado comuníquense con 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 se comercio con con industria con fe de cámaras esa gente les va a llevar directamente a los escritorios jurídicos y a los abogados que están ya con muchísima experiencia defendiéndose de los abusos de autoridad abusos de poder exceso de funciones y todas esas palabras de precisión legal que bien manejan los abogados pero tú estás perfectamente con el con el con la línea no? mira hablabas de de la de requisitos pero a veces uno pasa por una cuadra y a la semana que viene la semana siguiente tienes una tienda completa montada allí ¿cómo entonces lo hicieron? eso está pasando en Chacar por ahí hay muchos comerciantes que nos llegan y nosotros le pedimos bueno mira si tú quieres hacer la denuncia nosotros te acompañamos te asesoramos te decimos mira contrata a este abogado contrata a este escritorio porque resulta que esos requisitos son de imposible cumplimiento no sé si ese término se maneja en la precisión es pero a veces no son tan imposibles porque de alguna manera lo sortean y tú ves que tienen hay gente que monta sus locales muy grandes bueno este sí no no se cumplen pero lo que hacemos después te explico ah ok ¿te acuerdas cuando en los años 70 se por ejemplo se sacó todas las industrias de Caracas principalmente de Chacao que estaba la Couch General de Aceites Diana ahí donde está San Vila ahorita y algunos municipios vieron la posibilidad y el gobierno nacional también intervino en eso y creó el eje de los Valles del Tui como eje este industrial creó Cagua como eje industrial Puerto Ordaz como eje industrial y ellos y en una cantidad de incentivos sobre todo fiscales con tiernas muy baratas que tenían vocación de comprar y pasar inmediatamente a ese industrial y fíjate lo que consiguieron en alguna época conseguir meter en Venezuela la Ford la Chrysler en un mismo municipio prácticamente una empresa casi colinante con la otra lo que llevó esa proyección ese pequeño empuje que hizo que hizo que estas empresas ya tenían otra posibilidad económica por supuesto esa empresa viniera e invirtiera en Venezuela eso que tenemos que buscar nuevamente inversión para producir bienes en Venezuela y después comercializarlos no para traer un bien y venderlo es que la cultura bodegón me preocupa en eso que es una parte muy simplista y la gente lo ve como si fuese algo muy preparado y es pura pura cosmética te tengo una pregunta Bernardo tú tienes un conocimiento mucho más profundo de la realidad en Miranda y viene por lo que tú estás hablando de los parques industriales yo tenía años que no iba para Valles del Tuy para echar a llave estas partes me tocó ir y de verdad es preocupante y además que dicen que la cosa es seguridad seguridad personal etcétera porque ya no la parte de seguridad jurídica cuál es la realidad también en esa en la parte industrial en los Valles del Tuy en los Valles del Tuy se han perdido cantidad de galpones y terrenos de solidificación industrial que te bueno no solamente toda la zona es vestigios de una de lápidas de cementerio industrial sino que ya las mafias organizadas las que te cobran vacunas han estado sistemáticamente y no desde ahora si más bien a mí como por allá por el 2011 allá en el cerca de Cuba entre Cuba y Okumare me estaba llamando una horda de 40 motorizados me estaba llamando mi teléfono para pedirme vacuna y si yo no les daba la vacuna ellos iban a tomar el galpón lo tomaron ahí está yo no sé ni qué pasó con eso yo no me acerco ni a bueno tengo mi zona de influencia y otras empresas por esta zona pero para acercarme yo lo vaya del tuyo ya todo eso lo dimos por perdido un terreno de 7000 metros que estaba bien bien centrado lo perdimos también se robaron hasta las cabillas rompieron las columnas rompieron en fin zonas industriales que son de altísimo riesgo para la seguridad personal del dueño de la empresa la accionista del director del gerente son de riesgo personal para los mismos trabajadores hay sindicatos tipo tren de al agua hay sindicatos de construcción hay sindicatos de trabajo que si la gente dice que si tú no estás en el sindicato no puedes tener un empleo luego van y el sindicato quiere hablar con el empresario bueno esto es una esto es la tierra de nadie nosotros felicitamos a los pocos empresarios de la pequeña media industria que quedan allá en los valles del Tui porque eso es eso es terrible que la situación ha mejorado un poco sí ahora cuando está empezando a mejorar ya es tarde cuando ya empieza a entender ya es tarde porque el 90% cerró las empresas medianas hacia grandes que eran las empresas de servicios cerrados ahí te quedan algunas empresas que si las de tubería que son emblemáticas están así como que en 3 y 2 que si me voy que si no me voy y para que volvamos con este tema del esquema 7 más 7 y la promesa de que nos van a cerrar ahora en enero en cualquier momento nos dicen ahora mañana hoy mismo 4 de enero nos van a decir vamos a cerrar todo usted no puede salir porque hay un una variante nueva o micrón 2 o micrón 3 o micrón misma la que sea y otra vez te vuelven a cerrar cuando nosotros lo que estamos pidiendo así como lo está pidiendo con industria es déjenos trabajar con las medidas de seguridad pero no nos obliguen a quedarnos porque en mi casa sin trabajo me voy a morir con toda seguridad pero saliendo a contagiarme posiblemente con el tratamiento antivirus para el COVID me voy a salvar pero de hambre me muero seguro que es lo que estamos pidiendo y por favor déjenos salir lo vaya del TUI terrible pero quien está mucho mejor como te dije cuarenas guatiles tienen una buena conversación entre los empresarios las cámaras cercanas que operan municipalmente las cámaras de empresarios con el consejero municipal y el alcalde sería interesante ahondar en eso mira ya reflexiones finales pero que sirvan de inicio del 2022 José Gregorio y después cerramos con Bernardo necesariamente cambiar la mentalidad de todos de los funcionarios del ciudadano él habla de una de una de una de una de una que su familia se haya afectada cuando o el familiar no tiene trabajo cambiar la mentalidad necesariamente todavía tenemos tiempo de 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 nosotros a través de estos medios de estos mensajes y Bernardo nosotros le pedimos a la a los ciudadanos que cada quien haga su rol aquí solamente hay administración pública y ciudadanos porque administrados no somos porque ellos a mí no me administran nada yo estoy en la absoluta libertad de ser feliz hacer dinero ser rico y todo lo que yo quiera hasta donde yo pueda con mis propias posibilidades que es lo que le estamos pidiendo a la administración pública que administre si usted quiere ser alcalde haga su tarea cumpla con su rol no abandone a su municipio para ponerse a hacer otras cosas que no son parte de su competencia cuando un ciudadano común se convierte en funcionario público adquiere gríngolas adquiere limitaciones y competencias no tiene la libertad del sector privado para moverse está limitado nosotros en el sector privado tenemos toda la libertad para operar hasta tanto no estemos transgrediendo las limitaciones legales es decir todo lo que no está prohibido está perfectamente permitido yo no voy a guiarme por lo que me diga un funcionario si eso no está en la ley lo que habla el funcionario es inexistente o está escrito o no existe cada quien a sus roles y a respetar a los ciudadanos porque aquí lo que necesitamos mira Bernardo es un gran país Bernardo lamentándolo mucho en la parte final yo creo que te están aquí boicoteando el mensaje en la parte final cuando decías porque en definitiva lo que tenemos entonces se cayó la conexión necesitamos necesitamos un gran país de pequeños y medianos empresarios somos los que movemos la economía somos los que generamos la mayor cantidad de empleo somos los más rápidos para resolver los problemas nacionales pero hace falta una administración pública que no nos esté saboteando así es es más como cuando dicen no me ayudan que yo me equivoco solo igualito o sea la administración pública está para hacer su trabajo y eso es interesante que tú lo has destacado estamos hablando que nosotros estamos acostumbrados porque ese es el deber ser de la función pública tú no puedes hacer absolutamente nada que esté expresamente ahí dispuesto e incluso si tienes alguna duda no lo puedes hacer que es todo lo contrario a nosotros como actores privados podemos hacer todo lo que nos plazca salvo que esté expresamente privado o sea limitado y eso no se quiere decir que uno no tenga responsabilidades porque todo el mundo incurre en responsabilidades por acción o por omisión pero desde sus distintas maneras de aproximarse lo que no puede es que los funcionarios quieran hacer lo que les haga gana y no responder Bernardo feliz año de verdad que te deseo todo lo mejor en este 2022 cosas interesantes se vienen veremos como las hacemos públicas también para que la gente vaya participando en todo esto muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias profesor muchísimas gracias doctor siempre la orden estamos hablando no